Hay un clave, a mí yo te llevaré, hasta que te logre conmover Quiero despertar en ti, este amor que duerme ahí, en el fondo de tu corazón Quiero despertar en ti, esa luz que para mí, tú no enciendes y por eso yo Una rosa y un clave, a mí yo te llevaré, hasta que te logre conmover Una rosa y un clave, por lo que yo trataré, de ganar por siempre Quiero despertar en ti, este amor que duerme ahí, en el fondo de tu corazón Quiero despertar en ti, esa luz que para mí, tú no enciendes y por eso yo Una rosa y un clave, a mí yo te llevaré, hasta que te logre conmover Una rosa y un clave, a mí yo te llevaré, hasta que te logre conmover Una rosa y un clave, a mí yo te llevaré, hasta que te logre conmover Una rosa y un clave, por lo que yo trataré, de ganar por siempre ¿Qué pasa si te logre conmover